2, 1, tiempo Tú eres calle bueno, la calle si se respeta Que no yo soy de coma, bueno soy más caleta Y bueno, tú eres Mandril, para mí eres un kill Porque vengo proyectado para ti un misil Para ti un misil, tú Mandril le haces barra No siento loquito, pero no vino charra Si yo rapeo, a Mandril le haces barra Tú eres de coma, entonces te mataré Sobre las guitarras Oye, te pendejo que sigues siendo mamón Porque si eres Mandril, sigues haciendo cintiente De este dragón, ¿me entendiste? O mientras que no eres buena, láser Es que todavía te opuso a parte de la gran sangre Tú eres tú de coma, así solo me tragas barro No te creas tan maleante, tu chalea no es el cigarro No me jodas, brother, no conoces de mi calle Es apuntar a la cabeza para que nunca falle Ahora que oye, guíe ese rapero Mi carnet y para ayudando con Segundo Rosero Esas músicas que te duelen siempre en el cora Y bueno, con calles siempre paro yo haciendo hora Con Segundo Rosero lo canto en la movida Anda firme loco cuando encuentro la salida Soy Segundo Rosero, te canto suicida Si el problema es que ella se fue de tu vida Es que no son buenos sin opciones No hablan de Segundo Rosero Que son sarta de segundones Entonces, yo más loco pero Hablan de Segundo porque nunca pueden mencionarse primero Lloran por amor, ellos no tienen razones Ustedes no lloran por amor, sino por ilusiones Ustedes idiotas, sigues cegado con lo mismo En cambio yo alejado del egoísmo Así ella se fue de mi vida, ahora tengo dinero Y regresa y esa perra concha su vida Así que no es mal, tú eres un suicida Tú eres malo y te mato yo enseguida Hoy no tienes guerra, todos te dejaron Tú no lloras por amor, porque en la vida jamás te amaron Vendas hablando, a ti te destriparon Lo siento, eso es el sí, pero a ti lo mataron No te amaron, eso lo puedo acotar A mí, tú te has ido a mano, que tú ya me vas a pasar Entonces, huevo, yo me sé defender Conocí el amor, algo que tú jamás pudiste ver Tu rima a mi nada me produce El caramelo más negado por los padres sabe más dulce En cambio tú no conduces Solamente te crees malo porque el pendejo enseño cruce ¡Bien!